Bueno, preste atención, le vamos a mostrar una secuencia que obviamente la hemos reducido porque dura 8 o 9 minutos, la hemos reducido para mostrarle las partes centrales. Usted va a ver como dos personas roban en un negocio. En realidad una hace de campana, de cómplice, y la otra es la que carga la mercadería. Pero preste atención, van a estar señalados allí, preste atención en la metodología utilizada y también preste atención en que no, si es que existe algún estereotipo, bueno, no lo representan. Fíjese cómo roban en un comercio del centro de Córdoba, miren. Ahí se puede ver la cámara y van a ver el ingreso de las personas. Ahí ingresa una persona que tiene un tapado largo, fíjense, ese tapado va a jugar un papel muy importante. Ahí hay otra persona que también, esa de Azul es la cómplice y esa que ingresa atrás con un gorrito es la autora y lo va marcando la flechita. Da una vuelta y se dirige hacia un lugar donde están las prendas colgadas. Fíjense, miren, tiene una, dos o tres o cuatro, creo que son cuatro o cinco perchas, las va juntando. Mira, la otra persona se hace la tonta. Fíjense, miren, dobla, dobla. Ahora lo van a ver un poquito mejor. Dobla, dobla. Miren, miren, siete prendas hay allí. Ha hecho un bollo con percha y todo. Fíjense, eh. Preste atención. Miren, miren, no sé dónde lo pone, entre medio de las piernas. Algo hay entre medio de las piernas. Baja como una pollera y sigue mirando. Ahora fíjense cómo sale caminando. Porque tiene siete prendas enrolladas, se hacen las que hablan. Miren, miren, miren cómo sale caminando. Miren. Miren. Miren, con la prenda, las prendas, escondidas entre medio de las piernas. La verdad que suponemos que debe llevar una bolsa, algo que la contiene para que no se caiga, y sale. Miren, ahí está, se va. La señora que roba se va. Se queda su cómplice dentro del negocio. Se fue a descargar la ropa. Su cómplice sigue dentro del negocio. Ingresa. Ya vació la bolsa que llevaba o se deshizo de la ropa que robó. Vuelve a entrar y se vuelve a dirigir hacia el mismo lugar donde están las prendas colgadas que lo toma ahí la otra cámara. Fíjense ahora. Es otra secuencia donde su cómplice la tapa. Miren. Miren la cantidad de ropa. La tapa con las prendas. Miren ustedes. Miren ahí. Tapa con las prendas. Mira a la señora. Y va a volver a hacer el mismo trabajo de meterse esa ropa. Miren. Entre medio de sus piernas que suponemos tiene que tener algo para agarrarlo ahí. Seguramente una bolsa. Una bolsa o algo. Segunda vez que roba por una diferente... Miren, miren cómo sale caminando. Pero no puede ni caminar. Bueno, camina. Sale como rengueando. Sale como rengueando, como si tuviera una hernia, digamos. La vendedora no se da cuenta. Hay otras clientas atendiendo. Y ahí se va a descargar. Claro. Y para cómo el empleador no puede tener 30 empleadas dentro del local. No puede tener. Porque con lo que te cuesta es mantener un empleado en comercio. No da. Ahí se llevaron 7.500 pesos. En ropa. Una locura. Miren, le mostramos nuevamente cómo es la metodología. Ahí entra la cómplice. Bien vestida, ven ustedes. Bien vestida, elegante. Sí, nunca pensarías que esa señora te puede llegar a robar, digamos. Fíjense, ahí está la vendedora. La chica está atendiendo. Ve dos clientas normales. Fíjense, la autora se dirige hacia ese lugar. Ahí está. Este es el lugar donde están... Es otra cámara donde están las ropas. Miren. No sé cuántas ya tiene. 7 y media de la tarde, Lagarto. Sí, sí, sí. 7 y media de la tarde. Fíjense. Ahí está. Está doblando. Dobla. En cinco minutos robaron dos veces. Miren, carga. Fíjense. Metió y guardó. Ahí tiene una bolsa debajo del tapado. Yo supongo que sí, que tiene una bolsa con la boca hacia adelante, colgando entre sus piernas. Claro. Y ahí va depositando. En cinco minutos, dos veces entró esta mujer a robar. Quiere decir que afuera... Miren, miren. No puede caminar. Son muy parecidas las mujeres, ¿eh? Son parecidas, rubias, sí. Afuera tiene que haber un grado de logística. Alguien está esperando afuera, donde esta mujer deja lo robado y vuelve a entrar. La chica no sospechó. Vio que la mujer le habrá parecido... Mirá, está como enferma, no llevaba nada en sus manos. Aparentemente una sola empleada. Claro. Sí, una sola. Se fue, descargó y vuelve a ingresar. Va a ver ahora cómo ingresa nuevamente. Es una cosa, la verdad, que alarmante. Sí, tremendo. Miren, va nuevamente al mismo lugar. La chica no sospecha, a lo mejor no se dio cuenta, que dos veces entró la misma persona. Claro, quedó la cómplice, que ahora la tapa, miren. Mirá, cinco minutos pasaron la garganta. Sí, cinco minutos. Miren. Dobla de nuevo y la tapa, la cómplice. Sí, con percha y todo, ¿no? Sí, con percha, así como viene, no perdió tiempo en nada. ¿Y eso no tiene alarma? Sí, no, ese comercio no tiene alarma porque ya, ya, porque él, por los costos. Y enseguida va a hablar la dueña. Ah, bien. Va a comentar qué es lo que sucede. Miren, está tapando, mira, se inclina, con una habilidad tremenda, se tapa nuevamente y de nuevo sale caminando como si fuera Carlitos Chaplin con hernia. Claro. Mirá. O sea, no tiene alarma el negocio, papita para el loro, para las chicas mecheras. Claro. Descubrieron que no tiene alarma, mira, no lleva nada en las manos. La vendedora a lo mejor no sospecha, dice, bueno, no tiene bolsa, como el resto de las mecheras, no tiene nada. Y se va. Bueno, afuera, obviamente, lo debe esperar, debe esperar alguien allí. Sí, con algún vehículo para poder sacar la ropa. Con una moto. La ropa de la zona. Con un auto. Por eso que hay un movimiento continuo, hay un movimiento continuo de gente que lleva y que trae. Si estamos hablando que se roban cerca de un millón de pesos, hay un movimiento de gente que ya, que lleva los autos, que trae, que viene, que alguien lo tendría que ver. Calculo yo, que alguien lo tendría que ver. Bueno, estuvimos precisamente en ese, con el dueño, con la dueña de este local. Esta es la nota, miren. Bien, Labarto, seguimos en las calles de Córdoba. Vinimos hasta Nueva Córdoba, precisamente, por otro caso de mecheras. Recuerden ustedes que miércoles, jueves, viernes, durante toda la semana pasada, prácticamente, en el show de la mañana, mostramos diferentes casos. Bueno, aquí nos vamos a referir a otro que ocurrió el pasado 12 de junio. En un local de indumentaria de ropa, de prendas, tanto para hombres como para mujeres, entonces, vinieron dos mujeres, dos mecheras, que incluso dejaron su ropa robada adentro de un vehículo y volvieron a ingresar al local. Esto es lo más llamativo, por eso saludamos a Cintia, la propietaria. Bueno, les llamó poderosamente la atención el modus operandi, ¿no? Sí, el modo que, bueno, si bien acá no hay el tema de las alarmas, ellas es como que se las ingenian de una u otra forma. ¿Cuánto representa eso en dinero? Y alrededor de 7.000 pesos, el precio de venta, obviamente. ¿Ustedes hicieron la denuncia? No, la denuncia yo, es como que estaba en duda y no la hice por tiempo, y en realidad también porque todo el mundo me dice que a estas personas no les hacen nada, sino que, como es hurto simple, no le pintan los dedos, y a la media hora la dejan salir. Entonces, bueno, uno la verdad puede llegar a ver en el video eso y saber y tener la precaución quizás para la otra. ¿Y aquí no les habían hecho algo parecido en otro momento? Un mes anterior, cuando, también en una oportunidad, se robaron cuatro camperas de 7.000 cuero, también con las perchas, o sea, pero esa vez los videos no se pueden ver, así que no pudimos ver ni el modo, pero yo después saqué la conclusión que de haber sido más o menos el mismo sistema, porque también cuatro camperas que no estaban una al lado de la otra, sino separadas por color, se llevaron las cuatro con las perches. ¿Y la idea de ustedes es, a partir de ahora, incorporar alarma, algún otro sistema de seguridad? Realmente, el sistema de las alarmas, que además vemos que también nos burlan, como pasó la semana pasada, es un sistema muy caro, además de todas las cosas que pagamos, que pagamos alarma del local, seguro, y bueno, las cámaras, uno trata de estar atento, pero es como que lo sobrepasan, o sea, no sabes cómo hacer para que no suceda esto. Bueno, claro, un local chico, que es una empresa familiar, dice, no le cierran los costos, no se tienen que poner más empleados y tienen que poner alarmas, porque es costoso el sistema de las alarmas, que además lo burlan, además también, como mostramos acá, lo burlan con las bolsas metálicas. Con las bolsas o también las cortan, la prenda le cortan con una tijera, no les importa que se rompa la prenda porque les queda un agujerito a la prenda nada más. También me dijeron que los abren con dos cucharas a las alarmas, dicen que llevan dos cucharas con una habilidad, no sé, que han desarrollado, y abren, hacen saltar el sensor que se pone a precio, la verdad que no es. Bueno, dice, con dos cucharas también lo abran, que tienen una habilidad bárbara, y lo hacen saltar. Bueno, en el allanamiento anterior que mostraba Andy en la jefatura, tenían el aparato. Habían secuestrado el aparato también, habían conseguido el aparato para sacarle el sensor. Que es como un imán, ¿no? No, no, que es una pistola. Una pinza que hace. Sí, hay distintos sistemas, uno es por pinza y el otro tiene como un... Bueno, le mostramos esto que ha ocurrido, la verdad que es tremendo, y hay mucho más material. Vamos a hacer una saga cuando encontremos metodologías que se diferencian, ¿no? Hay muchos con el tema de la bolsa, con el tema de la bolsa blindada, digamos para decirlo de alguna manera, es el método más común, más usado. Y en invierno también se producen algunos comercios, ponerse la famosa cebolla, ¿no? Te vas a un probador con varias prendas, te ponen varias capas, le arrancan las alarmas y salen con la ropa debajo de su propia ropa. O sea, hay que estar alerta a cualquier tipo de situación. Claro, y como en los probadores no hay cámaras, no está permitido poner cámaras ahí, hacen eso que dice Mariana. Bueno, muy bien. 10 con 22 minutos.